He escuchado las declaraciones, pero lo que yo puedo decir al respecto es que esa denuncia constitucional sobre la disolución del Congreso tiene un fuerte asidero constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional actual ha señalado que la disolución del Congreso fue absolutamente ilegal, inconstitucional, porque no puede haber denegación fáctica para el tema de la cuestión de confianza. Esos son estrictamente de manera expresa. Por consiguiente, lo que hizo el señor Vizcarra y su premier y la gente que lo apoyó son actos absolutamente ilegales y que obviamente tienen consecuencias jurídicas. La defensa dice que ya caducó, así que solicita que se archive eso. ¿Crees que una demora hubo en la subcomisión para que se vea un caso con prioridad? No te podría contestar eso de la caducidad, no tengo en este momento los datos, pero estoy seguro que las comisiones en el Congreso van a responder conforme a la legalidad. ¿Puedes animar a la congresista María Acuña para que tome prioridad? Bueno, sí, tiene razón, ese es un tema que tiene que verse prioritariamente y convocaré a la congresista Acuña, que además es de mi bancada, para que le dé la celeridad que corresponde.